Entre la moderna maquinaria que se ha presentado en el Salón Internacional de la Industria, celebrado en Ámsterdam, destaca esta gigantesca draga todoterreno, fabricada en Holanda, la cual puede ser manejada por una sola persona, siendo capaz de ejecutar tareas para las que antes se necesitaba toda una brigada de obreros. Véanla ahora en funcionamiento. Como podrán observar ustedes, sus características anfibias la hacen apta para toda clase de terrenos, donde puede llegar por sus propios medios. Esta extraordinaria draga es capaz de actuar dentro del agua, en las marismas o en terreno seco, alcanzando una profundidad de casi 3 metros por debajo de su base de sustentación. Con su pala articulada puede cavar hasta 6 metros cúbicos hora, abriendo trincheras de metro y medio de anchura. ¡Gracias!